Cuando se trata de comprar un automóvil usado, desea asegurarse de obtener el automóvil correcto, por el precio correcto. Los autos usados, por definición, no son nuevos, tienen una historia, y es una serie de información histórica que conforman lo que el auto es ahora. Entonces, ¿quieres comprar un auto usado? Aquí hay algunas cosas a considerar. 1. La edad del auto. Una de las primeras cosas que debe considerar es la edad del automóvil. El término usado simplemente significa no nuevo, por lo que puede encontrar autos que van desde los 6 meses hasta los 60 años o más, que caen dentro de esta categoría. Su primera consideración es decidir realmente qué edad es demasiado para usted. Los autos de cierta antigüedad no vienen con ciertos lujos o características de seguridad que esperamos en los autos nuevos. ¿Puedes vivir sin ellos? Como con cualquier cosa, a medida que los autos envejecen, el desgaste se vuelve más y más. Incluso si el propietario ha cuidado mucho el automóvil, el uso continuo durante muchos años significa que la condición del automóvil disminuirá cada año. Esta es una consideración extremadamente importante ya que no importa cuánto haya cuidado el propietario del automóvil, el inevitable deterioro es inevitable. 2. Propietarios. Algunas personas tratan su automóvil con el máximo respeto, manteniéndolo limpio, conduciéndolo bien y dándole servicio a tiempo. Otros ven su automóvil como un vertedero que los lleva de ave o corren sin tener en cuenta el motor o el exterior de su automóvil. Es importante tener en cuenta el número de propietarios que ha tenido un automóvil al comprar un automóvil usado. Cuantos más propietarios haya tenido un coche, más probable es que haya tenido al menos uno de este último tipo de conductor. Por lo tanto, intente elegir un automóvil usado que haya tenido pocos dueños, hay más posibilidades de que haya estado bien cuidado. 3. Prueba de conducción. Es fácil simplemente mirar un automóvil y pensar que es el adecuado para usted, pero una simple prueba de manejo podría ser todo lo que necesita hacer para darse cuenta de que no lo es, o confirmar que lo es. La prueba de conducción de un automóvil usado puede mostrarle cómo funciona el automóvil, para que pueda ver cualquier problema por sí mismo. Y, al igual que con un automóvil nuevo, la prueba de manejo es esencial para verificar si realmente le gusta el automóvil que conducirá en el futuro previsible. 4. Inspección de vehículos. Por mucho que algunos de nosotros pensemos que somos mecánicos de patio trasero, no puede pasar de hacer que un mecánico revise un automóvil usado para determinar si es mecánicamente sólido. No hay nada peor que irse con su nueva compra y descubrir que tiene un problema que le costará muy caro. 5. Garantía. Incluso si haces todo bien, haces que revisen el auto, ha habido un propietario y obtuviste el auto por el precio correcto, los autos usados generalmente no vienen con garantía, lo que significa que estás solo si algo sale mal. Gracias por ver el video, suscríbete.